Yo también soy suroeste de Guanajuato, su amigo Marco Antonio Navarro de Club Rojas Amigas, amigos, buen día, ya es domingo 8 de octubre del 2017 Corre el mes número 10, primer día de la semana 41, es el día 281 Faltan 84 días para que termine este 2017 Hoy estamos festejando el onomástico de todas aquellas personas que llevan por nombre Demetrio, Néstor, Marciano y Marcelo, felicidades a todas ellas Y desde luego les enviamos fuerte, cordial, caluroso y emotivo abrazote Los alcaldes del estado de Guanajuato llevan 730 días en funciones Les faltan 366 días para terminar con sus mandatos Esos mandatos, amigas, amigos, que nosotros como pueblo les hemos conferido En un día como hoy, pero del año de 1821 En la Ciudad de México, la capital, fallece Don Juan O'Donocú Víctima de pleoresía Don Juan O'Donocú, amigas, amigos, fue el último virrey de la Nueva España Reflexionando Ser libre es ignorar, ignorar la yo misma de la opinión pública De esa opinión pública que en muchas ocasiones es tan persistente como estéril Amigas, amigos, pues su servidor Francisco Camarillo López Les invita a que en el transcurso de este domingo Sigan ustedes consultando las páginas electrónicas de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato Y de fondo y marco musical a las FM Y desde el día de hoy, la voz del señorón Don Vicente Fernández Cantándonos esa deliciosa canción que llega aquí Y que se llama ¡Adivinanzas! ¡Feliz domingo! Entre sierras y montañas Y bajo un siervo azul Como en un caído